¡Ay, no puedo! Ahora sí. ¡Qué orgullo! ¡Recordaré este día por 30 años! Sí, buscaré granola para celebrar. No hagas ninguna idiotez mientras vuelvo. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡Conciudadanos! ¡Yo nací en una cabaña hace 10 años! ¡Timmy! ¡Es aquí! ¿Sucede aquí? ¿Frente a toda esta gente? Sí, ahora lo recuerdo todo. ¡Guanda, la corriente! ¡Impedirá que des el hable por el micrófono! ¿Y yo qué hago? ¡No hagas algo estúpido! ¡No, fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡No resisto más! A los 4 años. ¡Oh, cómo quería un pony! ¿Pony? ¿Quién quiere un pony cuando puedes tener de nada con pedírselo a tú? ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 escuchan tú otra vez quién eres y cómo diste conmigo con mi rastreador de adn puede encontrar lo que sea los impresionantes pero eso no importa regresa a casa tu secreto está en peligro créeme vengo del futuro sé lo que ocurrirá resistir el impulso de idiotez oiga qué es esto si te quedas este será el día que todos descubrirán que tienes padrinos mágicos padrinos mágicos padrinos mágicos mágica puras patrañas si yo fuera mágico haría esto soy un padrino mágico no no él dijo padrino mágico no viste lo que has hecho viste no lo siento era justo lo que trataba de evitar no 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 Gracias.